¿Qué pasa gente? Bueno, aquí les traigo el final de Dead Island 2, un juego que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Yo lo jugué por primera vez, el Dead Island 1, cuando tenía 15 años. Pasaron dos años para jugar el Riptide y había mucho hype para el Dead Island 2. Demoraron alrededor de casi 10 años, digamos así. Y me sentí jugando un DLC, una expansión del juego pasado, en el nivel gráfico muy básico la verdad. El final, pues, súper breve, deja un final muy abierto para un tercer juego. Vamos a ver que no se demoren 10 años más. Y, vamos a ver, o sea, el final como tal da preámbulo para un tercer juego o una expansión. La verdad yo pensaría más bien una expansión porque esto parece una expansión del juego pasado. Entonces ya se los dejo en su criterio. Dejo mi partida, me tomó alrededor de menos de 24 horas de juego para pasarme todo esto. Literal solo hice misiones principales. La secundaria lo haré otro día. No sé si dedicarle más tiempo al juego, la verdad, porque me parece un juego muy básico que no vale su precio. Bueno, bueno. Les recuerdo que pueden reclamar tanto el machete como una garra y un personaje registrándose por la plataforma que mostraré a continuación. Recuerda registrarte en la plataforma de pros, Priest Ray Online, para desbloquear las siguientes recompensas del juego. Tanto el machete, solo con los drops de Twitch, viendo transmisiones de gente jugando el juego. Como por la de Prime Gaming, donde puedes utilizar el Amazon Prime tuyo, vincularlo en tu Twitch y reclamar este servicio de manera gratuita. Yo te dejaré un video tanto en la parte superior como en la descripción para que vincule tu cuenta de Amazon Prime con la de Prime Gaming de Twitch. Y puedes desbloquear tanto el personaje como en estas armas, que la puedes reclamar ya casi al final del juego en Hotel Serling, si no estoy mal, lo que se llama así el hotel. Como uno de los personajes que vende, que vende cositas. Entonces, bueno. Sin tanta palabra, dejaré el final pues para que vean qué tal. Y ustedes me contarán qué esperan del juego para los próximos años, la verdad. Entonces, corre video. ¡Eso maldito experimento! ¡Para de aquí, doctor! ¡Puede! ¡No lo entiendes! ¡Tisha, es mí! ¡No soy un zombi! ¿Tú me disет? ¿ screwed? ¿Por qué no puedo descubrir? ¡ majorada, doctor! ¡¡Nosögores de las landsla y estaban detimientos y legales! ¡La si no dejaron pronto! ¡Parece! ¿Qué me hicieron? ¡Eu... ¡¿Qué me hicieron?! ¡uguела la pe battes de la correa! ¡Para de la pe abductos! ¡¿Por qué hacías lo en estaバイ Bizim? ¡Porque tú hormigues da actualmente! Only one in a million becomes a gnomon, an autophage hybrid I couldn't complete the cure without you The cure's worse than the disease No, no The autophage isn't an illness, right? 25 years ago, I found a clock hidden in our DNA Counting down to the day of our extinction When the clock hits zero, the autophage will erupt in every man, woman, and child on earth I had to stop it It's in everyone? Yeah, we weren't built to last Take that Conrad thinks the autophage exists to create the gnomon But your anomaly's the best Puppets are worst I can hear them, feel them We're joined Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it or she's... I...I could only spare a few drives But it'll neutralize the autophage Make you human again All right? Now just... Go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart 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 You don't know what else I did I modified an unborn baby With the gnomon blood She becomes the cure To be harvested Every day For the rest of her life I mean... I've... I've taken everything from you I... I'm so sorry! I'm so sorry! Get her up! Get her out of L.A. Before I... I know what happens next We gotta go Don't touch me! Dishaw, it's too late! We have to go! Now! Run! Get out of here! Help! Go! Run! Run! Doh! Turn! Ugh! Run! 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 Take the bridge Beatrice Anda Em whereas ¡Suscríbete! 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 ¡I'm not giving up! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Ugh! ¡Gotta get out! ¡Fuck! ¡Picha! 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 ¡She smart! ¡She wouldn't hang around! ¡Suscríbete al canal! ¡Out of my fucking way! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!